Señores, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Quiero explicarles un poco la historia de esta entrevista. Hace ya algunas semanas, una amiga de Idelcy, una persona a la que conozco muy bien, se acercó para hablarme de este caso. Idelcy Núñez es una paciente de cáncer y había solicitado un medicamento en el Departamento de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública por un cáncer que ha renacido. Ella tuvo cáncer en el año 2016, ella fue operada, salió todo bien, se dio tratamiento y después en el año 2022 le descubren que el cáncer ha vuelto. Y los médicos le recetan, le dan una indicación de un medicamento que ahora ella nos va a explicar cuánto cuesta, ella va hasta ese departamento y desde entonces hasta ahora ella no ha recibido el medicamento. A raíz de ese contacto inicial, hice una cosa que generalmente se estipula, que es hacer un proceso de verificación, conocer si ese medicamento está disponible, cuáles son los, digamos, las explicaciones que podrían existir para tomar en cuenta esta prolongación de tanto tiempo en un caso de extrema gravedad. Lo primero es que he confirmado que este medicamento está en posesión de quien lo suministra, o sea, tiene existencia. En este momento, Promesa tiene este medicamento. Es un medicamento del cual yo ignoro y es un ejercicio que podría hacer, ayer lo estaba tratando de hacer, de verificar si este medicamento lo han tenido antes también, porque yo no descarto que antes lo tuvieran. Yo sé que lo tienen ahora, pero no descarto que a lo largo de estos siete meses este medicamento haya existido. Eso lo tiene que confirmar la autoridad. También he conversado con algunos que otros funcionarios sobre este tema y sobran las explicaciones, hay muchas explicaciones en torno a la burocracia y demás. La razón por la que hemos decidido entrevistar a Idelsi es porque este es un tipo de tema que compromete la vida de la gente, compromete la vida de la gente. No hay plazos. Quizás ella no tenga tiempo para decirlo otra vez, queremos que lo diga hoy. Y queremos que lo diga en nombre de todas las personas que pasan lo mismo que ella y que le sirva al sistema para descubrir lo que cuesta la burocracia. Por eso la hemos invitado aquí. Idelsi, buenos días. Buenos días. Doy muchas gracias por esa oportunidad para hablar no solamente por mí, que atraviesa, como dicen los dominicanos, un viacrucis para conseguir algo, sino también por todos aquellos que publiqué en mi Instagram esta situación. Y muchas personas decían que su mamá también está esperando otro tipo de medicamentos de alto costo. Y muchas personas se solidarizaron, la diáspora en Estados Unidos, en Suiza, en Suecia, me escribieron que si había que hacer una recolecta, se hacía, porque es un asunto de vida o muerte. En Radoni me explicó la doctora que si no me daban el tratamiento inicial para la radioterapia, podía quedar incluso inválida. O sea, yo iba a pasar a ser otra más de las que el gobierno iba a tener que mantener por estar discapacitada, teniendo la oportunidad, teniendo un diagnóstico y teniendo la forma de cómo evitar llegar a esa situación. Idelsi, bueno, lo primero es, tú eres una empleada, trabajas, tienes tu seguro médico. Contributivo y se paga incluso una cobertura adicional. Con una cobertura adicional, pero eso no te cubre los medicamentos que necesitas. No, porque este medicamento cuesta casi 400 mil pesos. ¿Cuánto debes usar? La doctora me dijo que era cada 21 días, duramos una semana y luego se reactiva, tres pastillas al día. Tres pastillas, cada 21 días. Yo ya he visto el medicamento, no sé cuántas pastillas hay, ¿no? ¿Por cuánto tiempo se estima que deberías recibir este tratamiento? Ella estima que de tres a cuatro meses pudiendo... Entonces, semanal, cada... Cada 21 días. Cada 21 días. O sea, son tres pastillas diarias. Los 21 días dura una semana. Digamos que poco más de un millón de pesos costaría, casi dos millones de pesos. Exacto. Ese tratamiento inicial. 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 Queremos brindarte un cafecito, Idelcy. Debo decir que Idelcy es una persona positiva, muy positiva, con muchas ganas de vivir y son clientes. Ella dice, yo estoy con buen ánimo. Es lo que dijiste cuando te pregunté, cuando llegabas. Idelcy, cuéntame la historia tuya con el cáncer. Es bueno que la gente lo entienda. ¿Cuándo fue? Tú tuviste un cáncer anterior. Si en el 2016 me detectaron cáncer de mama, en todo momento, no puedo dejar de decirlo, Dios ha estado conmigo, me ha fortalecido, me ha dado esa seguridad de que sea que viva, sea que muera, yo sé para dónde voy. Gracias a Dios solamente le debo un banco y todos sabemos que los bancos tienen su seguro, o sea que ellos tienen cómo cobrarse. No le debo a nadie. Atravesé mi cáncer de mama. Ahí el seguro, no sé si es que uno debe trabajar con instituciones privadas y no públicas, porque el seguro estuvo excelente, o sea no tengo ni una queja. Eso fue una cobertura total y un apoyo en esa primera ocasión. ¿Y te cubrió los medicamentos que necesitabas? Ninguno fue de alto costo, todos fueron quimioterapias regulares, unas más fuertes que otras, caída de cabello y todo lo que conlleva, todos los malestares que gracias a Dios no me dieron mucho. ¿A ti te operaron, te hicieron cirugía? Sí, me hicieron una mastectomía bilateral, porque siempre se escucha que después que salen uno, salen el otro. Yo opté por quitarme las dos, por si acaso. Jamás pensé que cinco o seis años después iba a venir por otro lado, pero lamentablemente así ha sido. Aquí está tu informe médico que dice... Actualizado. Paciente con diagnóstico, bueno, en este caso adenocasinoma de mama, metástasis, que es en pulmón y en huesos. Y en huesos. Esa es la metástasis que tú has sufrido, para la cual ahora te tienen que medicar. Tú, hace siete meses, ¿cómo fue descubrir que había resurgido, qué te dijeron y cómo ha sido? Yo no te voy a hacer muchas preguntas, te las hago todas juntas, tu proceso con alto costo entonces. Bueno, lo primero es que hace más de siete meses, porque fue el 22 de abril del 2022 que yo deposité todos los documentos, hace casi un año. Yo pensaba incluso ahora en abrir, comprar un pequeño bizcochito para celebrar el año, esperando el medicamento y todavía. En diciembre del... O sea, hace diez meses. Sí. Diez meses. Exacto. En diciembre del 2021, cuando la doctora me hace mis chequeos regulares de todos los años, descubre los nódulos en los pulmones, me manda de inmediato a hacer todos los chequeos correspondientes. Y a partir de enero, arrancamos entonces con tratamientos paliativos en los que se solicitaba este medicamento, en los que se buscaban todos los documentos. Es ribociclí. Ok. Es Quiskalien, es un nombre normal. Como que ellos pusieron. Exacto. En lo que yo buscaba, todos los documentos, que incluso hice un resumen para otras personas que no saben que existe ese programa, les hice un resumen de todo lo que había que llevar en original y en copia. Primero a SENASA para solicitar que el medicamento no tiene la cobertura. Porque tú estás en SENASA, ese es tu ARS. Exacto, exacto. SENASA con... SENASA es tu ARS y ellos tenían que darte una certificación de que ese medicamento no tenía cobertura. Luego tenía que ir a la DIDA, para que entonces la DIDA confirme que SENASA no le da cobertura al medicamento. Y otros documentos adicionales para depositarlos allá. O sea, desde abril del 2022, yo estoy llamando, que es muy dificultoso localizar ese teléfono. Voy también personal y tampoco... ¿Y qué te dicen en alto costo? La última vez que fui, el 25 de enero, me dijeron que sí, que los medicamentos habían llegado, pero que le estaban dando prioridad a los pacientes que ya los estaban utilizando, que yo estaba en una lista de prioridad. O sea, cuando le pregunto en qué número estoy en la lista, no me puede decir, porque eso está en el sistema y ella, la joven, no lo podía visualizar. Lista de prioridad. Lista de prioridad. Por nueve meses. Por nueve meses. Más de nueve meses, desde abril. Cualquiera sale embarazada y da luz en ese tiempo. De nueve meses. Salí, salí de ese lugar, de la dirección del programa de medicamentos de alto costo y escuché que hubo un par de personas que murieron esperando su medicamento que nunca llegó. Tú, este viernes, tuviste con tu doctora, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué se supone? ¿Por qué deben hacer otro proceso? Ella dice que el mejor medicamento para atacar ese cáncer de hueso en la columna que está aumentando es el ribociclip, que ese es el mejor. ¿Y qué te dice ella nueve meses? ¿Qué tanto daño puede haberse prolongado o profundizado en nueve meses o en diez meses? Ha aumentado incluso en la columna. O sea, antes era en dos puntos, en la D5 y otra, ahora ha aumentado. Incluso en los pulmones se ven más nódulos. Yo le dejé ahí documentos donde... Sí, aquí dice, paciente con historia de cáncer de mama derecha diagnosticada en el año 2016, tratada con cirugía. Y bueno, dice las terapias que se le administraron. Se realizó biopsia de pulmón derecho en fecha 19 de febrero del 2022, en donde se diagnostica infiltración pulmonar de un carcinoma metástasis de cáncer de mama. La... Entonces dice, bueno, esto fue hecho en el año 2022 y dice que efectivamente viene por el cáncer anterior que sufriste hacía cinco años. Está recomendando programas de quimioterapia a base de... Ahí está el nombre, ribociclip 600, vía oral, por 21 días, ciclos cada 28 días. Da otros medicamentos. ¿Estás usando otros medicamentos? Sí, sí. Eso sí lo estás usando. Sí, eso el seguro los cubre sin ningún problema y esos son los que no están funcionando porque ellos me explicaron que necesita el ribociclip... Para que funcione. Para que funcione junto con el otro medicamento. Cuando, bueno, en la burocracia, ¿qué tantos papeles tuviste que llevar? Todos esos que usted tiene. Todos esos que tú lo buscaste. Sí. A veces la gente va, hace un proceso y entonces dice después, cuando pasan los meses, que tiene que hacerlo de nuevo. En tu caso, no. Me habían dicho que sí. Tuve que buscar de nuevo todos los papeles, que debo decir que la vida funcionó excelentemente. Mientras Senasa me hizo ir a las siete, yo siempre estoy siete, siete y diez de la mañana en los lugares, que la supervisora no estaba, que tenía que volver para darme la carta de no cobertura. Vuelvo a las diez y pico, increíble, solamente fue, investigó con alguien, luego fue a su computadora, imprimió, selló y nada. Digo, ¿dónde está la supervisora? Que no me lo dieron a las siete de la mañana. Ahí detrás, ¿usted qué habla con ella? No, lo que pasa es que no he visto que tú haces donde ella firmar, nada. De hecho, quien firme es un caballero. Parece que ya viene pre-firmado. En Dida, a diferencia, que les pedí que actualicen a Senasa en sus procesos, llamé, me dijeron, es que tenemos problemas con el sistema, pero en 24 horas, cerrando el teléfono, para ver si tenía que ir personal, ahí mismo llegó el documento, lo imprimí. Y en la ocasión anterior, tú tuviste que escribir cartas, escribiste una carta, me decías, a Senasa. A Senasa. ¿Tú no tienes esa carta? Sí, por supuesto. Una carta, ¿y por qué tuviste que escribir una carta? Al doctor Francisco, ¿puedo mencionar nombre? Sí, claro. Doctor Francisco Iván Minaya y su asistente, excelente servicio, porque en Senasa, solo decían, no pertinente para la radioterapia, solicitar otra técnica de tratamiento, como cuatro o cinco veces. Decía, los médicos te habían puesto un tipo de tratamiento, pero la ARS te decía que tenía que solicitar otro tipo de tratamiento, no la que decía el médico. Y no me decían cuál, entonces, con ayuda de una abogada, les hice una comunicación muy motivadora, diciéndoles que pretendían que si querían que yo me quedara. Esta es la carta, entonces, ahí te aprobaron el medicamento. Ahí aprobaron la radioterapia, que eran simplemente 135 mil pesos. ¿Cómo es? Eran 135 mil. Pero te pedían, eso es como cuando dicen que un tratamiento no se puede usar una determinada aguja, sino otro que busque. Solicitar otra técnica de tratamiento para aprobación. Dice, interponga sus buenos oficios para que se autorice la radioterapia. Esto es, estamos hablando del 2022. No sin antes poner en su conocimiento el caso que me acontece, desde diciembre del año pasado se descubrió que el cáncer de mama hizo metástasis en los pulmones, ya se sabía, en la columna. Me refiero a radioterapia para la columna. Esto fue para conseguir el otro medicamento que sí le está cubriendo la ARS. Radioterapia. Ajá, es la tercera vez que deposito los documentos solicitando 15 radioterapias, anexando la comunicación de la doctora, de su oncóloga, de la radiooncóloga, y me confirma que tengo el riesgo de quedar inválida si no se realiza el tratamiento indicado. Adjunto el expediente. No entiendo que aún yo esté pagando un seguro médico básico y un complementario en la ARS-CNASA, se me niegue la autorización para realizarme las 15 radioterapias, a pesar de que mediante resolución haya sido aumentada la cobertura para enfermedades catastróficas. Eso sí es verdad. Yo no entiendo eso. ¿Por qué hay que escribir cartas de pedida de favor? Estamos hablando que esto fue, eso es bastante grave. Mal podría yo pensar que ustedes no pueden hacer nada para mi recuperación o mejorar la calidad de vida que tengo padeciendo de cáncer en varias partes de mi cuerpo. Tal como comenté en la comunicación anterior, si los médicos especialistas de la ARS-CNASA entienden que se debe hacer otro procedimiento, que lo indiquen. Si los médicos tratantes entienden que no debe cambiarse el tratamiento, ¿qué puedo hacer yo como paciente? Tengo dos opciones, salir a la calle a mendigar o dejarme morir teniendo un seguro que pago puntualmente. Esta carta estuvo dirigida al gerente de Servicios de Salud de CENASA el 26 de julio del 2022 y entonces él ya aprobaron. Sí, inmediatamente. Le habían dicho que no procedía. Entonces después que recibe la carta procede, pero ¿cuánta gente que tenga una situación de cáncer tiene una abogada, un abogado que se va a sentar con él a escribir una carta para el gerente? Yo de verdad me quedo sorprendida con este tipo de cosas. Entonces tuviste que hacer eso y estás recibiendo ese tratamiento. El que te falta ahora es el de alto costo. Sí, es el que está supuesto a detener el crecimiento del cáncer. Y por eso es el que está supuesto a detener el crecimiento y esto ha aumentado. Quiere decir que estamos hablando de un cáncer que cuando se descubrió estaba ahí con unos nódulos específicos y ahora está incrementado de tamaño. ¿Qué tanto crecimiento te dice la doctora? ¿El doble, el triple? ¿En comparación? Normalmente dice que tiene más cantidad porque no son nódulos. Los nódulos son en los pulmones, que sí tienen un poco más. Pero en la columna son las vértebras las que han sido afectadas. O sea, si antes eran dos o tres, ahora hay más vértebras afectadas. ¿Cómo tú te sientes, Idelcy, con todo esto? ¿Cómo te has sentido tú con respecto a todo este proceso de papeleo y de que en este momento tú no somos? Nada, porque realmente, y más cuando llega una persona de Suecia que vino a la muerte de su mamá frente a mi casa y cuando le comento la situación, el joven no pudo sostener sus lágrimas y me decía, pero ¿cómo es posible? Es que en ese país, ¿cómo yo vuelvo a mi país con situaciones como esta? Allá no se ve eso. Sí, porque tenemos un problema además. Estamos hablando de una paciente que es trabajadora en el área cultural pública. ¿Cuántos años tienes tú trabajando? 12 años. 12 años trabajando en el área cultural pública, empleada del Estado Dominicano durante todo este tiempo, con un régimen contributivo, con un complementario. ¿Lo pagas tú o lo paga la institución? Lo paga la institución. ¿Paga un complementario? Pero ese complementario tampoco te vale ahí. No, no, porque son casi 400 mil pesos y el seguro no lo cubre. Suena muy interesante escuchar, por ejemplo, fíjense cuál es el problema aquí. Y Delcy tiene un problema de un cáncer que va creciendo en su cuerpo, que necesitaba un tratamiento de poco más de 2 millones de pesos. Era el tratamiento original. El sistema de la seguridad social y la ARS, Senasa, la entidad pública, ha decidido incrementar y se cubren no sé cuántas patologías de cáncer por muchísimo dinero. Y nos lo dijeron aquí, aquí mismo uno lo entrevista. Y tú celebras eso. Pero a la hora de la verdad, el tema de si el medicamento califica o no califica, obstruye que ese dinero se utilice. O sea, es lo mismo. Es lo mismo que si no tuviese el dinero. Tiene un dinero que está definido para eso. Voy a buscar el bonto específicamente, porque yo misma fui de la que celebré. Dije, qué bien, cualquiera se muda para la ARS, Senasa. Si yo sentí deseo de mudarme, porque me están diciendo que en casos de cáncer, no te preocupes, que nosotros tenemos aquí un buen dinero de resguardo, pero resulta que dependiendo del medicamento, fíjense como para lograr una parte, tuvo que escribir una carta de requerimiento. Entonces, la razón por la que estamos haciendo esto es para que las autoridades escuchen, porque una cosa es lo que se escribe en el papel, pero estamos hablando de la vida de la gente. Si tú tuvieras la oportunidad de hablar con la dirección de alto costo, ¿qué le dirías? ¿Sentarte en una mesa ahora? Que traten de agilizar los procesos. Y déjame aclararte, los dos millones no se les subió a Senasa, fue a alto costo. No a alto costo, es lo que digo. Exacto. Entonces, yo quisiera que ellos agilicen su proceso, porque además de mí, hay muchas otras personas prácticamente llorando allá. O sea, ustedes van ahí a ese lugar y terminan depresivos por la cantidad de personas que están tratando de buscar la ayuda y que no se las entregan, no se las dan y ven como no tienen la facilidad para poder resolver una situación como esa. Tú me dices que tiene entendido que hay otros casos parecidos. Sí. La persona que la doctora me dijo inicialmente para que tratara de ayudarme, me dijo que iban para allá, para alto costo, con 20 pacientes más que estaban a la espera de ese medicamento, para que ellos le dijeran cuál era la situación real. ¿Tú sabes si en esto más de 10 meses, en algún momento, el medicamento llegó? No. Sabemos que está ahora, supiste si llegó. Siempre me decían que no, yo llamaba y cuando lograba contactarlo, decían que no había. Cada día cuenta, el medicamento que yo sepa ha podido confirmar más de una semana, no sé exactamente cuándo lo compraron, pero ya, o sea, y Delcy, lo menos que tienes tiempo. Indira Suero, ¿tienes otras personas que han hablado en el chat en vivo a esta hora de la mañana? Sería bueno que nos dijeras qué nos está diciendo la gente. Sí, hay varios comentarios al respecto. Por ejemplo, Carmen Baez refiere que su prima Arlenis Guzmán padece de cáncer desde 2018. Ya le amputaron ambos senos y ella se encuentra también solicitando al programa de medicamentos de alto costo que le ayuden con su tratamiento. Esto es el caso de la joven Arlenis Guzmán. Por igual, Mercedes Sánchez dice que su madre también padece de cáncer. El medicamento cuesta 200 mil pesos y también refiere que tiene varios meses solicitando la ayuda estatal para este tratamiento que cada 21 días ella tiene que buscar los 200 mil pesos. Dice que con la burocracia no se puede. Y por igual está, por ejemplo, Suheiri Espinoglio, que habla también de otro medicamento para su tío que debe ser mensual y cuesta 285 mil pesos. También Rudy Merejo Aracena refiere el caso de su madre. En la prensa también vi el caso de Arlenis Guzmán Blanco, que es una enfermera. Hace cinco días salió en la prensa que está solicitando también desde julio del año pasado ayuda para su tratamiento del cáncer. Y el costo, el monto al que tú te referías, Edith, es de 4 mil 400 millones. Ese fue el monto que Medicamentos de Alto Costo informó que tenía y que incluso lo comentamos aquí en el programa. Sí, efectivamente. Bueno, a partir de julio del 2029 de julio del 2022, aquí tengo la nota, Senasa amplió a dos millones de pesos la cobertura de varios procedimientos de salud complejos y es por episodio, o sea, por episodio. En caso de una persona llegara a presentar 16 eventos diferentes durante un año, la cobertura equivaldría a dos millones de pesos por evento. Dos millones de pesos por evento. Lo que tú tienes diagnosticado, los tratamientos que has recibido desde que renació el cáncer hace un año, ¿qué costo tiene? Lo que está cubriendo Senasa. Aproximadamente 80 mil. 80 mil pesos. 80 mil y me lo dan cada 28 días. 80 mil pesos cada 28 días. Sí. 80 mil pesos cada 28 días. Es lo que ha estado recibiendo, que era la parte del año pasado y ya tenemos ahora. Entonces dice, los pacientes de costos, los costos que pagan para pacientes de cáncer y demás. El caso es que hay dinero, pero dependiendo del tipo de tratamiento. Ese es un gran problema. Yo quiero aprovechar este tipo de cosas. Yo sé que tengo la oportunidad de conversarlo incluso privadamente, pero esto no tiene sentido porque el periodismo sirve si sirve a toda la gente. Creo que el caso de Idelcy debe servir por todos los casos, los que planteaba Indira y por todos los otros casos. Que alguien de este gobierno se siente y revise. Y revise la burocracia en las compras. Ahí tenemos promesa que tiene que llenar unos plazos, pero comprar medicamentos no es lo mismo que comprar abono para plantas o comprar sillas para escritorios. Incluso no es lo mismo que comprar libros. Es comprar medicamentos porque las enfermedades no entienden de burocracia. Cualquiera de estas personas lo pueden entender porque todos tenemos padres, madres y todos nos podemos enfermar. Eso en lo que respecta al sistema de compras, por cómo se llena. Y el otro punto es el programa de medicamentos de alto costo. Este no es el primer caso que recibimos. Nos consta cantidad de problemas que la gente tiene. Yo creo que una de las cosas esenciales que falta en ese programa es ponerle al cóctel un poco de humanidad. Es la posibilidad incluso de tratar a la persona como persona, como gente. Porque cuando usted tiene una persona que tiene cáncer y usted simplemente le dice usted está en lista de prioridades y ya, y van pasando los meses, si usted piensa en usted mismo usted puede entenderlo. Entonces es necesario revisar ese sistema porque no solo es la falta del medicamento, es el trato que la gente recibe, lo que nosotros hemos recibido aquí. El programa de medicamentos de alto costo es un esfuerzo del gobierno dominicano que tiene miles de millones de pesos. Nadie ha dicho que eso esté mal. Es maravilloso que exista esa posibilidad. Agréguenle al dinero un poco de humanidad y de atención, un poco de calor al momento de recibir a la gente, porque no es justo lo que está pasando en este caso. Yo lamento muchísimo, Idel, sí, la situación que estás pasando y espero honestamente que recibas una respuesta. Vamos a decirlo cada día hasta que este caso se resuelva. Y también quería aclarar que en esa solicitud, porque en estos días, hace como 15 o 20 días se dañó el teléfono, pero en la solicitud está el correo electrónico, está mi celular, está el teléfono de la oficina. Yo verifiqué sobre este caso, porque personalmente me comuniqué antes de traerlo acá. Tenían problemas con un número tuyo, tienen otros números donde pueden llamar. El caso es que el viernes, y esto quiero decirlo por primera vez, el viernes la doctora le ha dicho a Idel, sí, ya no hay más tiempo. O es eso o entra a un sistema distinto que le hace más daño a su salud. Idel, sí, vamos a estar pendientes de tu caso. Invito a la gente que esté en situación similar a que se comunique con nosotros y vamos a la pausa. Muchas gracias.